Música Música Bien Bueno, ahí sacamos la foto Uh, agarró todo Música ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ha! 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 Ahí está. Hace el video. Quieren festejar... Se te hizo bien, eso nomás Bueno Otro Largar el premio 10-1-10 Etinguación de los directos argentinos Asume el comando, correo de la pista De la localización de la campana La campana Orden de la campana Corregamos Interiores de la pista Y se termina el tricoletro En la localización de los directos En la campana 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Miren acá está brillando el premio 14 o junio ¡Vamos! ¡Aúntate, carajo! ¡Arriba, cinco viejos! ¡Vamos! ¡Fía que está cansado el caballo! Bueno. Listo, una más. Cambio de posición. ¡Ajá! Largaron el premio a los 12 de junio. Día mundial contra el trabajo infantil. ¡Arriba, salgamos! Suben el comando por el lado interior de la pica. Número uno, el sistema de marchandio, la saca de la ventana y el cuatro. Morriba el intercambio, la ventana y el cuatro. Ha su costa del interior, el número tres, cabriolos, un millón de arreglo por el acelerador de la pica. El número cinco, el segundo y el choi. Descantivó el choque, el número seis por el tronzo. ¡Vamos! 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 en el medio, porque uno se va a hacer eso todo. 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9. ¡¡ jeszcze viejo lo van!!! ¡¡Hé! ¡Fugiao! ¡Cale, torre viejo lo van! ¡¡ torre viejo lo van!!! ¡¡torre viejo lo van!! ¡¡ vamos viejo lo van!! ¡Vamos, Tati Viejo! ¡Arriba, Tati Viejo nomás! ¡Vamos! ... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ven aquí! Miren acá Bueno... ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!